¡MÚSICA! le está tapando RAL la pone con la pierna, izquierda ¡UE, GOL! ¡GOL! 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 Ya, pero están protestando algo ¡GOL, GOL, GOL! ¡GOL! Sakar, Saña de cabeza hacia arriba Matuidi que cae Llega Estanchio ¡Uy, uy, uy! Y pita penalti el árbitro ... yo creo que hay Stancio ... creo que hay Stancio ... puede empatar el partido Toma Focca Carrera Estanchio GOL! Marca Estanco, el empate en el estadio de Francia Para Kanté, busca el último gol, Francia sobre la bocina Madre de mi vida, qué olazo, acaba de clavar Payet Para darle la victoria a Francia, espectacular Scher, los dos centros de centro de España Y el golejador, fuera de posición Y el golejador de Switzerland, y Fabian Scher con su golejador ¿Vindili? Conte Sommers, Danko, 1-0 para el rumán Llega, ahí viene Juru, flogando Y el traslado, y el emili, y ahí está el desplazón También se suma el ataque Ramí Pulgar Ramí, Griezmann, ¡Vol, Vol, 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 Vol ¡Gol! De Fraud Payet para ayudar, Payet recorta, Payet va a marcar ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Memushak Looking for Sadiku And Sadiku scores Albania's first goal in a major tournament Simple, but very, very effective 1-0 Bale Bale Poised Strikes it Oh, it scores Robert Mack And here comes Duda 1-1 Really well taken He's only been on the pitch A matter of seconds Andre Duda What an impact At the European 2-0 Ramsey And there's Robson Camus Another substitute Makes a huge impact In Bordeaux Power Eric Dyer Scores Thunderously For England Fedikov's cross Berezutskis Heller It's in Russia Find the lifeline In stoppage time Weiss is das Weiss Und das Tor Ganz stark herausgespielt Der Kommt da völlig frei Wieder an den Ball Was für ein Tor 2-0 Slowakei Was glauben die Russen denn Wie man das verteidigen kann Kurze Ecke Und Lutschakov Und das ist der Anschluss Nur noch 2-2-1 Für die Slowakei Go Zohr Stuck to the right Chest tucked down And strike And strike brilliantly Gareth Bale con un balón de magia No, no es Sturridge Cahill puede llegar a la floor Barbi está en line In the level The Jamie Barbi story Goes on with another chapter Ali comes towards him Barbi's in the area Dele Alli, Daniel Sturridge Sturridge scores Injury time is England's Ramsey who's onside Aaron Ramsey Who's onside It's Neil Taylor To Neil Wells Fix the pass in He's onside It's Gareth Bale Top scorer in the tournament Top moment for Wales Milik Blaschikowski Who got it back from Maczynski Jakub Blaschikowski Milik Zestful Polish penetration And a breakthrough And a breakthrough Kroos And Mustafi Score ran Mustafi Brick Deutschland in Führung 1-0 Schweizsteiger Tor Ein wunderbarer Konter Was für eine Geschichte Eine Sensationflacke Und wahnsinnig wie der das Ding Ins Very important that continues Bent in by Norwood McCormick Yes Come on Oh special times Chants here Miguel Milik Now Blaschikowski Can he apply the finishing touch There's the answer What an impact off the match Inspirational From Jakob Blasch Lovely football Merle Bacchi Gomes Germany League 29 minutes gone And they have their breakthrough Wieder Selcogin Modric They're done Modric And that was Volkan Not really good RLet Andres Iniesta Iniesta Goal 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 Man Goal Man surprise Andres Iniesta He was handed out a friend that would kill Bocchi 86 It's a wonderful goal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Y Morata! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Morata! ¡Se metió Jordi Alba hasta la cocina de nuevo! ¡Hasta la defensa! ¡Iba Saluca! ¡Saluca! ¡Saluca! ¡Ay! ¡Y Nolito! ¡Gol de Nolito! ¡Sensacional! ¡El más listo de la clase! ¡Gol de Nolito! ¡Gol de Nolito! ¡Gol de España! ¡Gol de Nolito! ¡Gol de Nolito! ¡Gol de Nolito! ¡Gol de Nolito! ¡Qué exhibición! ¡Que mire bien Europa! ¡Que mire bien la UEFA! ¡Que mire bien el mundo entero! ¡Cómo está jugando España! ¿Tú? ¡ heeft Ozan Tupan! ¡Teus por Turki! ¡There could be a big, big, big GOAL! ¡for Fatih Terim's men! ¿ buáros Masters? ¡Nobre! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué facilidad! ¡Gol! Gol de Morata que abre la lata en el día en el que se ha convertido el futbolista del Real. Para Croacia, amaga el centro con la izquierda, la pone con la derecha. Gol de Croacia, primer gol que encaja España en la Eurocopa. En el 44 y medio de la primera parte del tercero. Con una velocidad asombrosa. Ahí va Pelissi, le pega. Gol de Croacia que ahora mismo nos pone segundo de grupo contra Italia. El próximo lunes, si no lo remediamos en los tres que quedan de partido. Quédelo. Bueno, la presión se ha quedado, Ibrahimović está en la mitad de él. El lanzo de Bonucci va a cercare, Giaccherini con collo a Ciaccherini. Sí, sí, sí. Italia en montaje, ha segnado Giaccherini, su lancio perfetto, una retromie. Italia 1, paio 0, Giaccherini, l'abbraccio di tutti gli azzurri. Emanuele Giaccherini e questo è l'entusiasmo. Candrano solo, Candrano solo, si ferma in mezzo, immobile, contenti, Pelé. Ha segnado Pelé, ha segnado Pelé. El triunfo dell'Italia. Eder, trying to get into that shooting position. Eder, the rest of the way. The breakthrough. O'Shea is there and now has the place for Lukaku, that's his play, O'MELLO LUCAKO, BELGEN führt, 1-0. Meunier, and Attewitzel, 2-0 Pelé. Lukaku, nur O'Shea is there by. There is Romelu Lukaku, nice as 3-0. Doppelpack, Lukaku. Hello, has anyone else a message? Into the penalty. Get in, get in! Get in, it's Robbie Brady with the goal! Robbie Brady scores for Arlen! Lassar, for Neuengelan, Bolzer! Kleinheisler. Jetzt könnte es was geben, Laszlo Kleinheisler, Adam Sarai, Tor für Ungarn! Der neue Mann, Zoltan Stieber, Tor für Ungarn! Vierter Ballkontakt! Classification for the Eurocopa, good combination, Nani, goal! Goal! The ball is tied, it's only goal! 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 Vierter Ballkontakt! Vierter Ballkontakt! The game is still there! And it's 11 meters! Vierter Ballkontakt! Vierter Ballkontakt! Vierter Ballkontakt! Klasse! Nikolic! Und das ist der Ausgleich! Eigentor! Schnell gespielt, direkt gespielt! ¡Suscríbete al canal! 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 Sein. ¿Dónde está esta oportunidad? Draxler. Y ahí está la respuesta. La 2-0 por Mario Gómez. Hummels. Y una larga distancia. El mejor jugador. Y lo ganó. 3-0. Julián Draxler. Va el lanzamiento de De Bruyne. Buscando a Lukaku. El remate. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Continúa Hazard. Pase de la muerte. Batshuayi. ¡Gol! 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 La tiene Hazard. Recorta Hazard. Aguanta Hazard. Dispara Hazard. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! Es tipo Courtois. Ya ves. Y espérate que viene Carrasco, 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 Carrasco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! 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 ¡En el 32 y medio le pega! ¡Qué paradón! ¡Ojo al rechace! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Ah, es una olf deixa's percambio! ¡Gol! 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 ¡Ol ver, señor! ¡No puede decirle a bajar ganes porca? ¡Gol! ¡EO! Es calm, y para él recuperación. ¡Bang! 3". Bueno, es calmero, pero es un... Bueno, es muy calmero. Hay una certeza y una precisión sobre esa entrega. ¡He es deniado! ¡That es un gran save! ¡From Rui Patricio! ¡He blasts Portugal through! ¡To their fourth! ¡Banglin, time to shoot! ¡Oh, loco! ¡Vegs out of this world! ¡He spins away! ¡Ashley Williams for Wales! ¡Now Ramsey! ¡Rodson Carnu! ¡He's got Taylor! ¡Rodson Carnu! ¡Incredible! ¡Volks in the middle! ¡Volks! ¡No! ¡I don't believe it! ¡It is the greatest light in Wales! ¡Oh, man, es schön auf Hector durchgesteckt! ¡Und da ist es! ¡Tor für Deutschland! ¡Mesut! ¡Gözil! ¡Fleiter Anlauf! ¡Handspiel! ¡Elfmeter für Italien! ¡Guanucci gegen Neuer! ¡Unhalte! ¡Nichts zu machen! ¡Italien ist wieder da! ¡Vorn! ¡Was für eine Nervenbelastung! ¡Sasa gegen Neuer! ¡Hier! ¡Müller! ¡Richtig dieser Schuss! ¡Und der reiche wieder für die rechte! ¡Wieder die Verzö... ¡No! ¡No! ¡Xus! ¡Und der treffe! ¡Vo! Super! ¡Neuer! ¡Hector! ¡YEAH! ¡Näuel heißt Hector! De Matuidi largo buscando a Giroud. Posición correcta, peligro. Giroud remata. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooool! Esta vez no golpea a Payet, lo hace Griezmann. Balón de Griezmann, el remate, pues va, gol, 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 gol. ¡Gol! Griezmann la deja para Payet, busca el ángulo, dispara a Payet. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué va Griezmann, qué buena dejada de Giroud! Griezmann solo, Griezmann solo, Griezmann solo, otro, 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 otro. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! Buena para Sigurdsson, centro de Sigurdsson, gol. Gol de Islandia, gol de Sigurdsson. Ha marcado a Payet. El golpeo de Dimitri Payet, salta a Giroud, gol. Gol de Francia, el quinto de Francia marca Giroud. ¡Qué! Este es Skulason, el centro arriba, el remate, ¡gol! ¡Gol de Bjarnasson! Gol de Bjarnasson, el segundo de Islandia. En el forcejeo con José Fonte, en cualquier caso es córner para Portugal. João Mario para Rafael Guerreiro, centra a Cristiano, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Portugal! Despeja Chester, la controla a Cristiano, va a prepararse el disparo, tira, toca, ¡gol! 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 Pogba gegen Mustafi. Neuer, Mustafin, Griezmann. 2-0 para Franca. No hay 20 poopers en París, pero ellos son Portugal. Y hoy han sido simplemente magníficos. Champions de Europa 2016. Champions de Europa 2016.